Vamos a hacer la reseña de este juego, se llama I Hate, lo compramos con Barbie. Tenemos una otra invitada, mi roomie Jessy, ella es de Ecuador, Lima. Lima, Perú. Bueno, nada. Hola, Taquito, Taquito. Ah, y Taquito. Él es estadounidense, él no se quiere. ¿Él es gringo? Sí, él no se quiere. Perfecto, es el único gringo de la casa. Te trajimos por una cosa, porque sos la única que nos va a poder traducir el juego, básicamente, porque no tendremos una mierda. Así que, vamos a abrir, ¿no? Da que la busan, es tu piso. Bueno, las instrucciones, que ya sabemos a qué trata, más o menos, hay cartas. Tenemos acá unas paletitas de amo. Odio. Odio. Unas paletitas. De odio al amor, soy un paso. ¿Amás el amor? ¿Odiás el amor? ¿Cómo vas a odiar el amor? ¿Has escuchado esa frase? El odio al amor, soy un paso. Yo creo que vos amás el amor, porque yo te veo amando mucho. Estamos viviendo juntos hace un par de veces. El amor al odio. Y te veo amando mucho, es la verdad. No, no, no. Eso lo digo. Gracias, amor, por la cerveza. Amando mucho a taquito, odio. Taquito, por favor, ven. Ven. Hay un dado, tiramos dado, y la carta, sacamos una carta, y la carta tiene seis distintas preguntas. No son preguntas, son como seis distintas cosas que podés amar o odiar. Afirmaciones. Afirmaciones. Gracias, amiga. No solo en el inglés, sino en el español. Depende del número que te toque en el lado, el número de afirmación que sacas. Sí, me voy a poner. First dates. No, me parece algo re lindo, amo. Primeras citas. Me encanta. No, pasa que yo siempre tuve primeras citas con mis novios, entonces, como que... Obvio. ¿Te gustan las primeras citas? ¿Te dan paja las primeras citas? ¿Te dan paja las primeras citas? Te parece algo lindo, como que está bueno, pero porque lo veo desde el lado, como, tipo, hablar con alguien, como conocer a alguien nuevo. A mí me pasa que tengo muchos... No hay alguien nuevo, conocer a alguien desde otro lado. A mí me pasa que tengo muchos amigos que odian las primeras citas. Como que les da paja el ir a conocerse con alguien. Por ahí es medio, estoy acá, en algún que otro sentido, el, bueno, como la cierta incomodidad que puedo ver con alguien que no conozco, el si va a haber tema de conversación, si vas a ser, tipo, un plomo para alguien con quien charlar, que decís, tipo, como este pibe. Claro, como la incertidumbre, como las preguntas que uno se hace antes de salir con alguien. ¿Vos qué onda? ¿La primera cita? Sí. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te sentís incómoda, no te sentís incómoda? ¿Has tenido alguna primera cita fallida? Fallida como que no funcionó con el chico. Como que no funcionó. Sí, sí, voy. A ver, dale una. Yo tengo una. No, no, que no funcionó, que no fueron novios, no, obviamente. Que dijiste, uh, esto, esto, me tengo que ir acá. Ah, bueno. ¿De qué forma? Muy bien. O sea, lo bueno, sin el bar, porque estás en el bar intentando olvidar de un chico. ¿Fue hace poco? No. Ah, bien, bien, bien. No, 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 no. No, 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 no. Intentando olvidar con el chico, pero, o sea, más que todo, no pasa nada con este chico. Olvidándome, todo chill, yo me divertí, empecé a bailar en el dance floor, y, you know, empecé a hacer, like, break dancing, y todo, lo que han crecido. No, no, a todos. No, sí, y no, a mi amiga conoció este grupo de personas, y nos juntamos con ellos y eso estaba este chico, 6 feet, like, metro, 2 metros, pero 1 metro 8 de año, nada. Me dijo nada, bueno maestro Era como dos metros el chico Estaba simpático pero yo lo tenía en la cabeza del otro chico Entonces nada, yo intentaba velar En mi mente era como yo solo vine aquí a divertirme El chico se me acerca, le digo ya, mis amigas y yo nos vamos Y me dice, oye, te puedo pedir el número, you know, whatever Y al final dije, sí, pero que no, estás simpático Me escribió que dice, oye, me encantaría salir contigo Que eso que lo otro, igual en mi mente estaba como el otro tipo Y dije, bueno, vamos a intentarlo como para olvidarme del tipo Ya no va bien, porque si te estás a la primera cita para olvidarte de otro Bueno, pero es que le dije, vamos a darle una oportunidad No hay que cerrarse a la oportunidad Entonces fuimos a la cafetería y para empezar el tipo ¿Qué es la cafetería? Fuimos a la cafetería ¿A qué hora salieron por primera vez? Ay, puedes ir a tomar un café Una cita muy linda, porque todo tiene que ir a la noche con una cerveza Yo tampoco quería que me llevas a la noche Yo no dije eso en ningún momento Pregunté, ¿a qué hora fue? Estás atacando ¿Cinco de la tarde? No ¿Siete de la tarde? No, además te me comaban dos Dos de la tarde, primera cita Ya, es obvio que no funcionó esa primera cita porque era a las dos de la tarde Perdón, no te lo digo No vas a desayunar por primera vez como primera cita No vas a desayunar ¿A mí me parece bien? ¿Tenés novio? Estás soltera Porque pensás que ir a desayunar está bien Llegué con tu primera cita ¿Te dolió? Yo tengo novio y me parece que está bien Pero la primera vez que saliste conmigo saliste a las nueve de la noche No saliste a la noche Pero yo no tengo novio porque tenés que estar naves Bueno, pará, también condicionamos las distintas culturas Acaba de ser mucho más normal salir del día Es obvio Porque también son más cerrados Salir de noche es medio raro por ahí Pero escúchame, aquí viene el porqué ¿Por qué salimos de la tarde? Pero bueno Me invitó a la cafetería La primera red flag es que él estaba sentado ya con su café No te esperó No, literal Entonces dije ya Yo ni me dijeron Llegué antes para no pagar tu café Lo mismo pensé y dije ¡No! Es obvio Amiga, es obvio ¿De verdad? ¿Pero ya lo tenías igual terminado? ¿Andaste acá hace 15 minutos? No, no, recién No, no, recién O sea, llegué Pío, pío El de fece del pie por ahí lo hizo Porque llegó muy temprano Y le daba cosas sentarse en la mesa Tipo y no Yo te espero Yo te espero Yo te espero Pero yo tengo el lugar También No, no, no Te espero fuera No, pero es que literalmente fuimos a la cafetería Ni siquiera, te paso a buscar Pero dale No quería que me buscara porque no lo conocía Anyway Nos encontramos ahí La primera gente igual se me te va a buscar Como que creo que haga hasta más lugar Hablar más con la persona Y no llegar al lugar Y tipo Sí, pero entiendo Perdón, eso es cultural, ¿eh? Porque entiendo que acá en Estados Unidos Está muy raro subirte al auto de un extraño Y en Argentina no tanto Por más de que en Argentina sí Sí, sí, acá es como tenés cuidado Todo el mundo está loco Todo el mundo Bueno, aquí están locos Sí, en Argentina es como Si más o menos nos conocemos a algún lado Es como Pasamos a buscar ¿Entendés? O sea, sí Pero si sos un completo extraño No, completo extraño no Completo extraño no Pero este pibe lo había visto en el boliche Sos un extraño Está bien, pero compartía un grupo de amigos ¿O no? No Bueno, no es literal Bueno, la primera red flag La primera red flag Que era un rata el pibe Que no te quiso pagar un café Y le dije Y eso que yo no pedí casi nada Literal Anyway Me puse en fila Y dije Bueno Tiene una opción de pararse Pero lo viste ahí Y me puse Y me saludo Y se quedó sentado Y yo Ok Me puse en la fila Y dije Bueno, puede ser que venga Y yo no me empiezo a hacerle la plata Y yo dije Nada Había mi café Y dije Ok Primero ya Dije Lo he descartado Descartado Total Descartado Bueno Te pago el café Pero fue él el que me invitó al café Si hubiera sido yo Hubiera sido distinto ¿Por qué lo invitabas vos a él? ¿Ah? ¿Ah? Pero no te invitó al café, boludo Te invitó a la cita Para yo no me interesa No, no Me invitó Me invitó literalmente A tomar café con él Y como a conocernos más Para mí La primera cita Paga El que tuvo la vida De la primera cita Claro Compré el café Me senté Y empezamos a hablar Me dice ¿Cómo estás? Y empezamos a hablar Y el pibe Estaba súper, súper, súper nervioso Mi presencia Lo ponía súper nervioso ¿Cómo no? No, o sea Estaba casi temblando Y yo ¿Cómo te muevo? Y es como era No, había momentos Como que esas Gaps De silencio Total Estaba tan desafiaca Bueno ¿Qué paja es eso? ¿Qué paja es eso? Eso es horrible No, es lo que digo Es la incertidumbre Si salís con alguien Tipo Habrá tema de conversación Será una paja Hablar con el pío Porque no me saca Pero tema en el pedo Creo que hay gente Que no Le cuesta Puede estar Tipo Por ejemplo Yo de mí Estoy muy segura Porque sé Que si no hay tema De conversación Por X o por B Le saco conversación A esa persona Digo Aunque digo Esto me está haciendo una paja No, no, bueno Está bien Pero espera Sacás charla Re Pero si vos ves Que la otra persona No te tiene un centro Empezás a recular Es decir No, le empiezo a cortar Por ahí O sea, no te digo Bueno, chao Me voy Empiezo a sacar tema Bueno, fue lo que te pasó Claro O sea, yo sé que Bueno Igual está En mi mente Ya está empezando A buscar excusas Por ahí Pero es que le digo Tengo un poco de calor ¿No tenés la amiga Que llamás Y te llama Porque la mamá murió? No 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 Porque No, no lo habían planeado Hay que tenerla Sí ¿Cómo? Acá la tenés Barbie Escríbeme No, yo lo que Lo que recomiendo Es yo en su momento Tenía mi mejor amiga Juha Que es amiga de Barbie También Teníamos un código Que yo le mandaba A un payasito Y ella Moría su mamá Automáticamente Y había que ir a rescatarla Y ahí va mi historia Que una vez la usé Yo tuve una Una primera cita fallida Que A ver si me dan el ok Con esto Pasé a buscar una chica Que cuando se subía a mi auto No Era otra chica Totalmente distinta A la de Instagram O sea Definitivamente Era la misma Pero era una persona Que no conocías de verdad O sea Estabas en las redes Era amiga Era amiga De una amiga Y empezó a hablar Nada Era amiga De una amiga tuya De una prima Que digamos Prima Cuasi prima Raro Pero digo Esta chica no me va a secuestrar Era segura la situación Era como si vos conocés A una cuasi prima Viste que siempre tenés Ese casi primo Y te dice Che Querés salir con mi amiga Y bueno Dale Salimos Iba a estar todo bien Vi el Instagram de la piba Y dije Che Esta piba Pero era una piba ¿Tenías dos fotos? O era una piba Muchas 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 fotos Y vos decís Voy Voy bien ¿Y fotos tipo cara? Fotos cara Cuerpo Bien ¿Y cómo no era lo mismo? No, no Es que Es que Si subí al auto Y dije Esta cita Termina en un rato Subí al auto La piba Y terminó la cita Va a decir Ah No ¿Te importa si necesitas No No Pará Sigo Yo quiero que termine La cita En este momento Obviamente No hice nada raro A ver Como un caballero que soy Conocí a una persona Y lo mejor O sea Ah Saliste Fui Obvio Obvio No 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 Obvio Obvio A ver A todo esto Esta juja en el medio Que yo A todo esto Se sube la piba Empezamos a charlar Pero yo dije Que hija de puta Que bien que sabe usar el Instagram Porque era una Pero pará Era tipo Una mentira total O sea No No Era ella Pero que Vos te das cuenta Que se sacó muchas fotos Y eligió la mejor Básicamente Yo hago eso No 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 Era otra persona O sea No era otra persona Pero era otra persona Y fuimos a un lugar Tomamos una cerveza Charlamos ¿Era buena onda? No recuerdo En la cabeza Tuve todo el tiempo De Me mentiriste Y Mandé mensajito Un payasito Y me llevó la llamada De la salvación Pero aparte Me parece que lo hables hecho Como cuja Porque parece Me pasa con un pibe O sea Me encanta Pero si me pasa con un pibe Lo llama la amiga Y me quedo como ¿Por qué te llamo una amiga? Mejor todavía Porque es más red flag todavía Lo llamó una amiga Y salió corriendo Esa amiga es un peligro No No sé si era peligro Hasta me parecería tierno Tipo Es una mejor amiga Y perdón Y al momento De bajarse De mi auto Cuando la llevé Pará ¿Qué le dijiste? Juja te llamó Me llamó Juja Hola amiga No Bueno Escuchame Pará Voy Trato de ir lo antes posible Y bueno Y arranqué Pero yo creo que A este punto Todo el mundo sabe Que la llamada Es mi interés No Pero depende también La actuación No No Todo el mundo sabe Yo no voy a contar O sea De la nada Enfrotezada No te llaman Al momento de terminar La cita Yo obviamente La llegué a la casa De vuelta Y no pasó nada Y la piña que te dijo Uh Qué cagada Y no pasó nada Y No hubo eso No hubo nada Porque Ni tiraba Obvio que no Y no Porque estabas una emergencia Paréntesis Chape No Bueno Bueno Pero A ver Pará Pará Porque si yo estaba En la primera cita Con vos Y me llama una amiga De verdad Y me dice Che No boludo Porque Yo como mujer Si este pibe Buena gente Y de verdad Quiere ir a ayudar A la amiga No se va a tomar el tiempo De chaparme a mí Me puede chapar En otro momento Está bien Te digo Boluda Anda Corre Bueno Está bien Pero te llevo Y si de verdad Me importás No Me das un mensaje Es un boluda Perdón Sí Claro 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 Aquí es cuando sabes Si es real o no Porque hoy si te dice No Que nos tenemos que te ir Que me tengo que ir Te voy Te dejo tu casa Y no pasa nada Y no te dice Oye Pero me encantaría Volver a verte De verdad Lo lamento Nunca pensé Volvámonos a ver Pero él lo terminó ahí Entonces es obvio Que ella supe Sí No fue creíble Nunca más le hablaba Tengo que más le reaccionar De la historia Me saqué el problema De encima Pero no me creyó Que digamos No boludo Aperte de sentir pobre De ser re feo No sé Perdón De ser re feo Pobre Primeras citas Que sí Que no Ir al cine No No porque no hablamos Ya claro Y no te conozco nada No conozco nada No conozco nada No conozco al cine Bueno Mucha gente Tiene primeras citas En un cine O no Pero creo que Es cuando recién Empiezas a salir Que no conocen nada ¿Me entiendes? No sales Pero el cine Definitivamente no No hables con la persona Primera cita Sí, si vamos al cine Y después hacemos otra cosa Teatro Tampoco Tercera cita Pero no primera Bueno Juegos Re Sí, obvio Re porque Mientras que vamos A comprar algo Es algo reactivo Como que no nos presiona Estar todo el tiempo Así Tipo mirándonos y hablando Obvio Pero estamos jugando A mí no me gusta No lo prefiero No, pero igual Pero puedes ver O sea Como maneja Como veo Si vos sos copado O si vamos a esto Boluda ¿Te imaginas que se ponía Re competitivo? No, pero Por eso Primera cita Re competitivo El chaval Se empezaba a gritar Creo que es la mejor opción No, para mí no Yo no lo elegiría Una vez sola lo hice Y no lo elegiría ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque no pude hablar Lo tanto que me gusta Ah, pero te hablas mucho Yo hablo mucho Y me gusta la primera cita ¿Por qué igual en Buenos Aires ¿Por qué igual en Buenos Aires Vamos a jugar? Tipo El parque de la costa No, no Pero estamos hablando Ojo Capaz que me confundí Estamos hablando De distintas cosas Lugares donde vos vas Y jugás este tipo de juegos No O al shenga ¿Viste el típico acá? Dejá de pegarle al raíz De que vas Tipo Burry y sacó Vas, tirás Tipo la pelota Enbocás No, yo estaba en otra Yo estaba en esos lugares Donde vos vas a jugar Juegos de mesa No, nada Hay un lugar en Buenos Aires Donde vos vas Y jugás juegos de mesa No, la idea Bueno, no Entonces flasheé No, ir al parque Ir al parque de la costa Por primera vez Y puede ser Pero igual Creo que no No Pero es que Ahí puedes ver O sea, si sos muy ¿Qué pasa si pierdes mucho Y no le da? ¿Cómo se pone? Sí, ¿cómo se pone? O por ejemplo Si sos muy introvertido Ajá Por ejemplo yo Que soy Que me considero extrovertida Como que estoy con alguien Que tipo Boludo No, no, no Eso No, es tipo Que estiaca Como Quizás después En la relación Eso es súper cerrado Y como Hola Y también Y cómo tratan a la persona Y cómo pasas Acerca a los niños También ¿Tienes bien? Sí Uy Estaba re Poniendo a prueba La primera cita Porque vas a salir a comer afuera Que es tipo El pie como Se desemboliza Como una servilleta Tráeme una servilleta La concha de tu madre No, no No, no Para mí Para mí La mejor primera cita Es cena Nuestra primera cita Fue una cena Pero yo te conocí Hace 38 años No importa Para mí la primera cita Depende como sea uno A mí me gusta mucho La primera cena La cena Pero para la cena ¿Tenés que invitarlo a la casa? ¿Tenés que invitarlo a la casa? No, no No, no Ah, cena en un restaurante Vos estás hablando De Nuestra primera cita Fue En una casa En mi casa Que le invita a comer Cocinamos y todo Lo cual banco mucho Y también me parece Muy divertido Y muy copado Sí, pero no voy a meter Una extraña en mi casa No, pero No saldría con una extraña Pero si saliste Con una persona Que no conocía Así que Pero aprendió su elección Pero No, pero no Pero no era una extraña Era alguien de confianza Digo, no Yo ponerle Nunca salí con alguien De Tinder ¿Me entiendes? ¿Has salido con alguien De redes sociales? Yo se salió una vez Me llevo un car wash ¿De verdad? Porque no había nada Que ser mi hijo ¿Te llevo un car wash? Car wash Es la cita O sea, fuimos a comer Y me dijo Ok, vamos a salvar mi car wash Pero Pero De los que entras Mr. Car wash Que pasas y te vas Ah, no me parece tan grave No, pero O sea No hubiera 5 minutos No, no No, no Pero vamos Pero ok ¿Después de ir con la casa? Sí Fue como que comida Car wash Y cantar No había nada Que echar Igual era cuando Tenía que 19 Pero no Perdón Y Otras Otras escenarios De primera cita Que no 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 Si lo conoces Si lo conoces Vos no podés decir lo mismo Porque me conocías Y viniste a mi casa No, no Pero yo te reconocía Mola Eso es distinto O sea Pero primera cita O sea Estaba muy Mi familia Estaba muy segura Que no Que eres buena onda Que irá Estar todo bien Que Yo ahí opino distinto Pero de alguien Que no conozco Pero Ah no Que no conozco O sea Que de verdad No sé O sea Pongamos el parámetro De que Sé que no me va a violar Y raptar Y echar Dependiendo Porque cuando empeces Imagínate Haces una cooking date Lo que hicimos nosotros Claro Si los conoces Bien Por eso Por eso Es que es un plan Re lindo Pero no sé Nunca me pasó Pero no sé Si lo haría con alguien Que no te conozco Pero no conocer Es que Te conozco Sé que no me vas a hacer Nada malo Pero capaz Que puede ser muy incómodo Para hacer A ver Si alguien No me va a hacer nada malo Te tengo que conocer muchísimo Porque puede ser un pibe Que A ver Que soy violento No No Bueno Está bien Pero estamos hablando De alguien que Lo conociste en el trabajo Lo compartís en el trabajo Pero Solamente en el trabajo Lo conocés Jeffrey Dahmer Mató al que Con el que trabajaba Obviamente Nunca sabés Ah Si Vi las series Si Obviamente Obviamente Nunca sabés Pero Pero Más o menos Entonces Es guardar Cocina en tu casa No O sea Ir a una primera cita A la casa de Aria Yo banco Yo banco Y dependiendo del plan Y dependiendo de las personas Dependiendo más que todo del plan Boliche Primera vez No sé si gente lo hace Boliche ¿Y una boliche primera vez? No Tipo salir a un bar bailable Tipo Vamos a bailar En plan Dos solos No Yo no considero hacer una cita A nada Un boliche No Clarísimo Hay muchas mientes Claro Es como que bebidas De noche Nada A ver A mi se me dice Vamos a tomar mate A la casa Iba a ir Iba a ir por ahí Vamos al parque No tomas mate Compramos un Starbucks Y vamos al parque A tomar algo Al Lake Monona Nos sentamos en el pastito Y charlamos Llevo una manta ¿Cómo el picnic? No falle a el picnic Es como ir a salir a un bar Pero de día Y sentados en el pasto Como agarrar un café Y a caminar O che bolá Yo llevo cosas Que el pie te iba Llevo cosas Vos llevás No sé La bebida Y nos sentamos ahí En el parque Vale No Tío Va Llevo Porque digo Che el pie Como Iba a ir por ahí A mí me pasó una vez Que salió una chica Que Fui en plan muy hablador Y fue una Una Buena cita Te puedo creer No, no, no Caramate Fui en plan hablador Y fue No, que O sea Fui en plan de No esperabas lo mejor No, no, no Al contrario De conocer a una persona No fui como Si A primera cita A la guerra Fui a Fui a hablar Y buena onda Y me acuerdo que Hablar, hablar, hablar Hablar, hablar Buena onda Y ya Y me pareció Una buena primera cita En el sentido de Hablamos Y la mejor Y no fue de Cooking O ir a comer Fue a las 12 de la noche Hablar, hablar, hablar ¿A las 12 de la noche? ¿Una cita? Sí Sí No, no Claro, obvio Pero mira Sorprendí ¿Y estuviste en la noche con ella? No, no, no Entonces, ahí está Pero siento que de ambas partes Si yo te digo que sí A vos de una cita A las 12 de la noche Obviamente O sea, el tío O va a querer algo O algo va a suceder Como que digo Tenés que estar muy dispuesta A decir Una cita a las 12 Para ir a charlar Beso en la primera cita ¿O no beso en la primera cita? ¿Es un beso? No sé Dependiendo Dependiendo No Digamos que lo más común Lo más común Es que el chabón se te tire Al final de la cita No, no Me parece muy feliz Bueno, pero es lo más común ¿Por qué final de la cita? Bueno Puede ser que no Pero no puede ser la mujer También Ay, Dios Quedo como un machinulo Boluda Lo más común Es que el hombre se tire Al final de la cita No vengan a decir que no Bueno, porque ya cuando ya hablabas Bueno, puede ser Y en este tipo de citas Que estoy hablando El que salís a comer a un lugar Y el hombre Cuando te baja del auto Sí, porque también por ahí no da En la cita Por eso Por eso Da el beso Con lengua y todo Da el primer beso Cuando te estás bajando del auto ¿Cómo? Da para el primer beso Cuando te estás bajando del auto Y terminó la cita Me da un poco paja Porque sería tipo En la vuelta Cuando me estás llevando En mi casa Es tipo Yo sí Me voy a tirar Ahí va 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 No sé Como que ya empezás Con el momento O sea Digo Si el pie me encanta Digo Uh, sí Dale Que ya viene el momento Del chape Pero digo Si no es como Ahí está El momento del chape O sea Lo esperás ¿Qué pasa si el pie No se te tira? Claro O sea O no le guste O es un pie Tipo ¿Te copa o no te copa? ¿Like o no? ¿Eh? Muy bien No pensaría No pensaría nada malo Sí lo pensaría Pero no pensaría nada malo Es más Me gustaría que esté Asustado de tocarme Tipo Respetuoso ¿Te gustaría que esté Asustado de tocarte? La primera sí Te odio ¿Pero qué es que me respete? Porque pobre Pero digo Tipo Sí Claro O sea O sea Quiero que espera Que yo le doy la señal Y digo Ok 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 ¿Y solés dar la señal? Bueno si me gusta muchísimo Bueno porque hay muchas chicas Que no avanzan Igual Y como saben que el hombre avanza Si no avanza el hombre No avanza la piba No Incluso algunas veces He dado yo el beso Porque me necesito Y fue muy bien Ok Ok Nunca Sinceramente Nunca me pasó ¿Nunca? Nunca Lo que hice un amor Que también Oye Te remontaba Un tiempo Te di Pero también Por el cuando De verdad Oye por el cambio Cambió tanto todo Puede ser Un poco tiempo Pero cambió tanto todo En esos momentos Será como Siempre No me retira A mi me ha pasado Que yo No No he dado Beso En la primera cita Para ser más interesante Ay me gustó un beso Pero porque vos me matabas No 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 Bueno Me cortaron la charla Pero fueron unas grandes experiencias Estoy para hacer un Volumen Dos Volumen Dos Un volumen Dos Bueno gente Nos vemos Gracias Hasta el próximo video